Hola, bienvenido a Dios es este V. Hay tantas cosas que comentar en esta semana que una y otra se van amontonando en cualquier mesa de cualquier periodista que trate de observar y analizar la realidad hasta el punto de hacer imposible un análisis medianamente somero de ella. Me voy a acercar un poco a la actualidad española de estos días porque hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Fíjate, han tomado posesión de sus respectivos cargos ministros y ministras del nuevo gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Y ha habido un articulista importante que dentro también de un periódico muy importante español ha hablado de lo que se llama el atrezo cristiano. Es decir, en la mesita donde los ministros prometen o juran hay un crucifijo y una Biblia. Ninguno de los ministros actuales ha jurado, todos han prometido por su honor y conciencia. Entonces el periodista coge esto así como por los pelos y dice que a qué viene poner en esa mesita del palacio de la zarzuela un crucifijo y una Biblia que no sirve más que de adorno. Uno trata de reflexionar un poco sobre la presencia del crucifijo y de la Biblia y conste que quien esto te habla cree y siente la necesidad de separar por completo lo que es el mundo cristiano, el mundo de la fe, del mundo de la política. ¿Pero puede negarse en serio que el mensaje cristiano es el que ha hecho de verdad al mundo occidental? ¿Se puede negar que son los principios cristianos lo que fecundaron y dieron lugar en la revolución francesa a eso que se llama democracia y que en una parte importante del mundo precisamente donde ha estado la huella cristiana ha fructificado y generado nuevas culturas y civilizaciones de respeto de los hombres entre sí y de creación de los derechos humanos? Por supuesto hay mucha gente que lo niega. Yo te pido que con toda la capacidad que puedas echarle de una manera completamente neutral estudies la historia del mundo occidental y verá hasta qué punto esta cultura debe cosas al cristianismo. No es un símbolo huero el crucifijo ni la Biblia. Es la raíz y la base de la cultura occidental que en un tiempo se llamó cristiana. Te espero el próximo lunes aquí en Dios Existe V. No me faltes. Feliz semana.